¡Wooow! Así que, entre eso y otra serie de importantes noticias, este vídeo no te lo puedes perder ni tú ni tus panas. Y por cierto, he terminado ya de subir la serie de Destiny 1, todas las campañas, sin pausas, sin muertes, sin lowscreens, sin nada y también el vídeo separado con todas las cinemáticas. Lo que te cunda, ahí está. Ya sea, se trae un new light, te cunde, lo necesitas. Así que, checate, ahí está. Ahora sí, a las noticias. Gracias a nuestros panas en Blazimus por patrocinar el vídeo. Por si no los conocéis, llevan más de un año patrocinando el canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas cosas o que necesitan ayuda. Recientemente lo han actualizado con el más reciente Gran Maestro y también con la dificultad maestro de la incursión Voto del Distípulo, entre otras actividades. Cuentan, como veis, con más de 22.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trash Pirate y tenemos también un código descuento. Así que, si te interesan estos servicios, os dejo el link abajo en la descripción. Comenzando con los avisos y noticias importantes, tenemos el adelanto que nos dieron de esta semana en Destiny y es que continúan juegos de guardianes. Es la segunda de tres semanas y la penúltima semana para que termine la temporada 16. Ya estamos a nada de que llegue la 17 y las noticias deberían estar a la vuelta de la esquina, al igual también que algún tipo de transición a la próxima temporada. Esperemos que la próxima semana incluso esta ocurra algo, pero sí, sí eso la próxima semana, la verdad. Luego, nos dijeron que habrán más puntos de nivel en Crisol para que el Lord Saladin trae estandarte de hierro. Así que habrá que aprovechar porque es el último estandarte de hierro y enseguida paso al resto de avisos. Pero bueno, sabéis que las fichas desaparecen, también desaparecen más cosas incluyendo armas y de hecho eso es a lo que pasamos ahora. De cualquier modo, nos dijeron también que el asalto de ocaso será cura de los viles y que Shaxx traerá caos al Crisol, que es un buen modo para sacarte bajas con habilidades pesadas o depende de qué armas o habilidades que te cuesta sacar. Como iba diciendo, Spiral Eteria, que es el material planetario de costa en realidad, desaparecerá la próxima temporada ya. Así que si no lo has canjeado todavía con Rahul, estás perdiendo material, estás perdiendo bastantes materiales dependiendo de la cantidad que tengas. Claro, pero hay gente que tiene miles de ellos, así que pues eso, tenéis hasta la próxima temporada, pero ya os digo, hacedlo cuanto antes porque son un par de semanas que nos quedan, básicamente. La ficha del estandarte de hierro también desaparecerá, ¿vale? Y os he avisado desde hace ya mes y pico, incluso más, ¿vale? El caso es que no puedo hacer lo suficiente. Este es el último estandarte de hierro, ¿vale? Y os voy a avisar hasta el último día, ¿vale? Porque vamos a darle caña también porque es el último estandarte de hierro y por otras razones que ahora os comento. Pero, eso sí, el último día también tendremos más fichas, así que tanto hoy canjea todas las que puedas, porque hay gente que tiene miles y miles, o sea, decenas de miles. Y es mejor que empiece ya. Como los que estéis terminando ya el último día, pues tened esto en cuenta para canjearlas todas antes de que termine. Luego, como os iba diciendo, tenemos varias armas que se van impactante finito, que es el cañón de mano del estandarte de hierro. Personalmente, no lo he usado casi nunca. Alguna que otra vez lo he usado, pero la verdad es que hay un millón de otros cañones de mano que me han interesado más que este. De cualquier modo, quizás te interese para PvE teniendo en cuenta que es un cañón de mano con daño de arco. Como os digo, no es de mis favoritos y creo que tampoco leen muchos, creo, ¿eh? De cualquier modo, tened eso en cuenta, ¿vale? Y el hecho de que desaparecerá. Así que aunque sea por tenerlo ahí en el depósito, y por cierto, esperemos que amplíen el depósito pronto, pues ahí está. Y luego, finalidad obstruida, el francotirador también de arco del estandarte de hierro, desaparecerá la próxima temporada, ¿vale? Tanto el sniper como el cañón de mano desaparecerán en temporada 17, ¿vale? En un par de semanas menos. Y este es el último estandarte para obtenerlos, así que aprovechad para farmearlos, ¿vale? Si es que queréis hacerlos con un buen rol de estas armas. A todo esto, os recuerdo que nos adelantaron que en temporada 17 habrán grandísimos cambios al estandarte de hierro, ¿vale? Lord Saladin traerá los cambios, pues como el resto de vendedores que tienen distintos rangos y distintos tipos de recompensa, reputación y demás. Lo mismo, ¿vale? Por eso retiran las fichas, entre otras cosas. Y esperamos grandes cambios en el estandarte. La verdad, no me espero grandes, grandes cambios en Crisol hasta temporada 19, pero sí que parece que tendrá buena pinta el próximo estandarte de hierro. Y tened en cuenta que Lord Saladin está con los cabal ahora, así que puede que cambie muchísimo también de cara a la cosmética y el tipo de recompensas que obtenemos. Otras noticias, los hechiceros siguen ganando. Por un tiempo han estado ganando los cazadores, me he fijado en ello, ¿vale? No sé si los titanes han llegado a alcanzar el primer puesto, pero sí, los hechiceros siguen en primer puesto. Ganaron la semana anterior y se cuenta por semanas en gran parte. También, si no me equivoco, las semanas también importan, en plan, ¿quién gana antes y después? De cualquier modo, siguen ganando, ¿vale? Los cazadores están repartiendo, así que ánimo cazadores y también titanes, ¿vale? Ánimo a todos. Eso, básicamente, me recuerda que las listas de reproducción también cambiarán este martes, ¿vale? Recordad que van cambiando constantemente, tenemos las recreativas, que son simplemente por jugar. Luego, las normales de entrenamiento, creo que eran, puede ser, si no me equivoco, las de entrenamiento. Y luego las competitivas, que son las que llegan a partir del viernes. Bueno, así que de martes a viernes tendremos las normales. Ahí está otro hechicero contribuyendo. Quiero jugar mierda, la verdad. Si es que la verdad está jugando mucho este ni uno, ya lo habréis visto. Pero sí, me falta darle caña y eso haré esta y la próxima semana, ¿cómo no? Por otra parte, ¿cómo no? Se van a reiniciar todas las recompensas, desafíos poderosos e hito. En cuanto a retos de la eternidad, también rotarán las armaduras y armas. Tened en cuenta que se pueden farmear durante el resto de la semana. A las que encontré esta semana. Luego, por otra parte, en cuanto al mundo de trono, ¿vale? La misión semanal, esta semana, cuando ya llegue el martes, cuando ya llegue el desafío semanal, va a ser la del ritual, ¿vale? La última misión de la campaña, que es bastante chunga. De cualquier modo, suerte con ello para sacarte el maestro, si vas a hacerlo maestro. Y cuantas más aleaciones ascendentes, mejor. En cuanto al manantial, mañana vamos a tener, o sea, mañana durante el reset, ¿vale? Cuando llegue el reset, vamos a tener defensa, recompensándonos con lanzas granadas. Durante la semana, hasta el viernes, rotará entre lanzas granadas y automáticos, si no me equivoco. Es decir, martes, lanzas granadas. Siguiente, si no me equivoco, automático, luego lanzas granadas, luego automático. Creo, creo. Eso sí, el martes es lanzas granadas. Luego, por lo tanto, el discípulo traerá el desafío de Rulk este martes, ¿vale? La próxima semana, esta próxima semana. Y ese, básicamente, consiste en completar rota al cual, como debería hacerse, ¿vale? Sin perder el buff. Es así como lo hemos estado haciendo siempre, ¿vale? Y es el más fácil, de hecho, de toda la incursión. Así que suerte con ello para obtener esas dobles recompensas. Luego, si nos vamos a la incursión de cámara de cristal, esta semana tenemos otro de los desafíos más fáciles, que es el del templario, ¿vale? Simplemente tienes que derrotarlo sin que se teletransporte, evitándolo con la reliquia poniéndote donde se va a transportar. Es muy fácil, ¿vale? He hecho vídeos explicándolo, ¿vale? Y si lo hacéis en maestro, obtendréis el predestinador. La versión perdida en el tiempo, cómo no. A este le puedes poner los mods, adepto experto y además cuenta con una cuarta columna de ventajas. Puedes ponerle más ventajas. Sí, sí, suerte para hacerte con el god roll, porque merece mucho la pena. Os recuerdo que este es principal y es muy bueno. Perfecto, ¿vale? Considerado en PV, como veis, 4,5 de 5 y 4,5 de 5, ¿vale? Y 4,5 de 5 en crisol también. O sea, en crisol PVP y PV están genial. Así que suerte para haceros con este porque merece mucho la pena. En cuanto al crisol, como os digo, va a llegar el estándar de hierro, así que esta próxima semana no va a haber pruebas de Osiris, ¿vale? La siguiente semana sí será la última, ¿vale? Ya hasta, bueno, hasta dentro de un tiempo, porque la primera semana de la temporada tampoco hay pruebas a tener eso en cuenta. Luego, en cuanto al modo de juego, será caos, un modo perfecto para sacarte desafíos que tengan que ver con armas difíciles de sacarte bajas, como lanzar ranadas, pesada, que no hay mucha munición, pues en caos hay más munición. Y también con habilidades, ya que se cargan mucho más rápido. También os recuerdo, hay más puntos de valor en crisol en general, ¿vale? Ya sea estandarte o en caos, ¿vale? Pues te va a servir para subir más rangos y obtener más recompensas. Suerte con ello. En cuanto al asalto de ocaso, como os digo, es asalto, perdón, cuna de los biles, ¿vale? Y la recompensa esta vez sí podemos saber cuál es, ¿vale? DMG nos ha confirmado que Palindromo aparecerá la última semana de esta temporada, la siguiente, ¿vale? Y estábamos entre ese y el automático, así que se confirma, bueno, estamos muy seguros de que el automático es el que obtendremos esta semana. Para quienes no lo conozcáis, aquí está, es Duribound, os lo voy a poner en español también. Y, como no, si lo hacéis en Gran Maestro, obtendréis esta versión, la versión Adepto Experto, que está mucho mejor. El automático en sí está muy bien para ser un automático, con la versión Adepto Experto mucho mejor. Como veis es cinético, ¿vale? Y con esa versión pues le puedes poner los mods también, los Adepto Experto. El sector perdido durante el 10 de mayo, ¿vale? Durante el día del reset, es Laberinto Vélez, ¿vale? Y también nos estará recompensando con cascos exóticos, si es que vais a por ello. Y en cuanto al desafío ascendente de Ciudad América, esta semana lo encontraréis en el sector perdido Descanso de Acelión. Os recuerdo, tenéis que activar la tintura de florete de la reina para poder ver el portal, ¿vale? Suerte con ello y con las recompensas. En cuanto a los desafíos semanales, ya no hay nuevos, ¿vale? Pero os recuerdo que así como yo no habéis estado jugando tanto, igual habéis estado jugando más Destiny 1 que el 2. Ah, creo que soy el único que estaba haciendo eso. Ah, pues de cualquier modo os recuerdo que los completéis antes de que llegue la próxima temporada para haceros con ese polvo voluminoso. Sobre todo si hacéis 66 de los 70 que hay, si no me equivoco, es que no tienes que hacerlos todos. Te llevas un montón grande de polvo voluminoso, que es más de 3.000. No sé cuánto era, pero era un montón. Así que aprovechalo. Y hablando de verpreso, esta es una de las mejores semanas. Como veis, tenemos el Asparro Victory Lab. Ahora la veremos mejor. Igual que el gesto, Powerlit, Laurel Breath, el Shader Up for grabs. De hecho, estos los vamos a ver mucho mejor porque el otro día os subí un vídeo mostrándolos dentro del juego, así que lo vais a ver ahora mismo. Pero destacar que como no tenemos Triunfante, el más esperado ornamento para heredero natural. Si no lo tenéis, esperad a ahorrar ese polvo voluminoso o la plata, lo que sea, para comprarlo mañana cuando llegue. De fondo en pantalla podéis ver los distintos ítems. Os recuerdo que las Sparrows cuestan 2.500. El gesto ese cuesta 700. La proyección 1.500. Luego tenemos el gesto exótico por 3.250. El espectro 2.850. La Sparro 2.500. La nave 2.000. Pero el siguiente gesto no aparece del todo. Es 1.250. Uno que veréis si aparece. No está confirmado. Y este ornamento es 1.250. Realmente barato. Los de ornamentos, las armas no cuestan mucho. Así que ahí está eso. Y la proyección por 1.500. Como os digo, eso es todo lo que tenemos en Everversus esta semana. Este es el gesto que no hemos podido identificar del todo porque no está en la base de datos. Pero ya se nos confirma la mañana. Os confirmaré también otra serie de noticias. Hay muchas noticias por las que he pasado. He subido muchos vídeos de Destiny 1, pero pronto continuamos con eso. Y también deciros que aquí tenemos la tercera y última semana ya de Juegos de Guardianes. Y de la temporada. Antes de que llegue la 17. Así que preparados porque pronto habrán muchas importantes noticias. Y de nuevo, si no lo has hecho, si no te has enterado, he subido la película de entrada de Destiny 1. Toda la campaña, es decir, la base, el DLC Profunda Oscuridad, Casa de los Lobos, el Rey de los Poseídos, Señores de Hierro y las cinemáticas por separado. Para que les echéis un vistazo. Se los recomiendo tanto para veteranos como para los New Light, sobre todo, para recordar la historia. O en el caso de los New Light, pues pasar por ahí. He hecho también una playlist que las incluye todas. Así que si queréis recordar la historia o echarle un vistazo por primera vez, aquí lo tenéis todo. Sin pausas, sin pantallas de carga y sin ningún tipo de espera. O sea, directamente a la historia, a lo que vamos. Como os digo, súper recomendado, pero al margen de eso, ¿qué más deciros? Pronto terminará un sorteo, ¿vale? Os recuerdo, estamos haciendo un sorteo. Tendréis link abajo en la descripción y pronto habrá aún más. Así que prepárate, estate atento y bendiciones. Entonces, ya tu madre que la quieres, buen día, mejor semana. Prepárate para lo que está por venir. Porque como os digo, estamos a dos semanas de la temporada 17 y, ¿sabes? No nos han dicho casi nada. Pero la verdad que sí, en cuanto a cambios de sandbox y eso. Así que pasemos por todo lo que sabemos en cuanto a lo que cambiará de cara al sandbox. Esos cambios del estándar de hierro que os he dicho que va a cambiar mucho de cara a la próxima temporada. Y más, como lo que esperamos de la historia, entre otras noticias. Así que atentos, bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro se va a saber, ¿no? Adiós. 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 Adiós.